Hola, ¿qué tal? Es junio de 2020. Desde el día primero de este mes, los papás que así lo deseen, pueden mandar a sus hijos a la escuela. Nuevamente, con esto de la pandemia. Esto es en la provincia de British Columbia, la Colombia Británica. Esto no es en todo Canadá. Y lo que sí es que no es regresar a la escuela como antes. Los niños de primaria pueden regresar solamente dos días a la semana a la escuela. Y los niños de secundaria solamente pueden ir un día a la escuela. La cantidad de personas enfermas de coronavirus en la provincia es muy, muy bajo. Y entonces, el riesgo, como lo calculamos mi esposo y yo, es que es un riesgo mínimo. Y entonces decidimos mandar a nuestras hijas a la escuela. Y las niñas tenían muchas ganas de regresar. Si las niñas se hubieran dicho que no, que se querían esperar, entonces no las mandábamos. Pero son solamente tres o cuatro semanas cuando mucho. Es decir, ocho días cuando mucho para mi hija que esté en primero de primaria. Y para mi hija que esté en sexto, pero sexto ya aquí es secundaria. Bueno, ya solo va a ir cuatro veces cuando mucho a la escuela. Y pienso que les sirve mucho ver a algunos de sus compañeros. Obviamente no ven a todos porque los dividieron por orden alfabético. Entonces nada más la mitad va en cierto día. Y además muchos papás decidieron que no. Entonces a fin de cuentas hay cinco niños en el salón de cada una de mis hijas. Entonces es una situación relativamente cómoda porque hay mucho espacio en el salón. Se puede sentar, pueden mantener esos dos metros de distancia sin mucho problema. Yo tengo creo diez semanas trabajando desde mi casa. Y aunque ya puedo regresar a trabajar si quiero, la regla de mi trabajo es que no debe haber más de diez personas ahí al mismo tiempo. Y en mi trabajo hacemos unos robots. Y entonces los ingenieros mecánicos ellos necesitan, tienen más necesidad de estar ahí. Porque necesitan estar construyendo las máquinas estas. Pero yo me encargo de la visión por computadora. Entonces todo lo hago desde mi computadora. Trabajo con una computadora muy poderosa que está físicamente en el trabajo. Pero la puedo mover desde donde sea del mundo. Y bueno, esa es mi nueva vida. Me gusta trabajar desde mi casa porque puedo dormir más o puedo quedarme viendo la tele más noche. Y puedo llevar a mi hija menor a la escuela. La mayor obviamente ya no quiere ni que me acerque a su escuela. Lo único malo es que a veces hay mucho ruido en la casa. Y que solo tenemos tres escritorios. Somos cuatro personas, tres escritorios. Y a veces los cuatro tenemos alguna actividad que hacer. Mis hijas, sobre todo la menor, acaban sus trabajos de la escuela. Y yo todavía tengo que trabajar. Y su mamá está tomando algún curso en línea o algo así. Mi esposa. Y entonces a la chiquita le toca ver mucha tele. La mayor solita se organiza. También está viendo muchos videos de cómo arreglar tu cuarto y demás. Y un poco de los Simpsons. Que es chistoso, ¿no? Porque está viendo cosas que yo veía de joven. Ahora ella los está viendo, los está descubriendo con Disney+. Y bueno, ese es nuestro nuevo normal. Nuestra nueva normalidad. En fin. Que estén muy bien. Saludos, soy Lino Coria.